Clasino y Toro 889 Pumbe de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y me importa tu perfume de miel a ti Tengo un par de culitos por el mundo patentizado La tuerca apretando y mi nombre es la tuada El guerrero como un loco del a-factor ya marcado Habla mal de mi, puedes salir cocoteado Dejamente, ya no hago caso los comentarios Tampoco en sus son mis manos, dos son vías de mis áreas No va a haber tiempo tampoco Tan pronto acabe esta pandemia, va a estar bien el calendario Y son doscientos, ni más ni menos Aquí solo uno con el porciento Si asiste con te lo siento Deja que abran todos, que comience el entretenimiento Las portavoz pa' dentro de la disco, burlao de registro Los trajes pa' arriba, co' iban a llover los gistros Las vacas, el vacío se comprimen Subiendo y bajando desde la isla El crimen, dinero en abundancia y el concerta cubierto Los panchilos ganan, los que le entran por el puerto Las piedras son baguette y la placa con todos los santos muertos Yo facturo hasta cuando me despierto Todos quieren que me caiga, y eso no se va a poder Estoy moviendo más burro que esta cover Yo lo mato de afuera como lo hacía la river Tu gato es serena más, como la que hace papeles Ella se puso las trap y con los mahones rotos El día que murra a camin se ve más rica que en foto Cuando mueve ese culo, eso es como un terremoto Yo no juego, yo si que te la envuelce toto Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel Y es que mi cama huele a ti Pero los ojos siguieron en ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti Te lo quito yo La toalla cuando tu te bañas te la quito yo Ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión Dile que la ropa en la cama te la quito yo De ese hijo que tu usas mal Te lo quito yo La toalla cuando tu te bañas te la quito yo Ese cuerpo eres mío, ya no quiero discusión Cuando salgo de la casa me preguntan por ti Toda persona que me encuentre Tiene que hablarme, quisiera compensarme La mente de pejar, pero no puedo olvidar Ay mami, por qué me sucede esto a mí Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Ay mami, por qué me sucede esto a mí Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Ay mami, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Ay mami, a tu perfume de miel, a ti Si me va cabrón, me va estupendo Perdí la cuenta cuando fui el día prendo Viviendo como a tu leer, pero ya no vendo Los baby que mezclan la rola con la agenda Y mírame, mírate, yo somos iguales Conexiones regionales, internacionales A veces son hechas, a veces naturales A mí me da igual, si lo entro no se sale Y la corta ya accesorio, la cubrino con la ropa Diseñadores, tu ropa, nexifórico y la copa El tequila me da con dejar la calle rota Pida tu puta cama y a suerte ni se nota Cachame la disco, volando bajito Fuma la viura, no la necesito Le llegaron hasta las que nunca invito Que le bajen los demás, yo no le quito Ay mami, el jeco a tu puta la peco Le meto un par de veces y después me aborreco Me gustan las putas, esas que nunca discutan Aquí llevo el dinero y cerro el parabio, hijo de puta Aquí se malgasta, se fuma como un rata Fuertame el respeto y el RT con pasta Si me matan hoy, mañana déjalo la pata Echa corta como viste, prenden la serenata Se viste formal, de Gucci Tiene marihuana entre el estuche Yo pa' frontear, Versace No creo en los bancos, siempre ando, me pon el cachis Desde mi cama, voy a ti A tu perfume de miel Y cerro los ojos y pierdo en ti A tu perfume de miel Que carajo sé creer, dime con otra mujer Y te dice que con otro hombre no te quiere ver Él no tiene que saber, que eres libre de escoger Eres de los que no comes, tampoco lo deja comer Está diciendo por ahí, que me quieres dar a mí No le hago nada porque es el pay de tu bebé mami No me metes cabrón a mí, si me nebulé a mí Están gris Y todo mío No te miento, como las al viento Respira tu aliento Que te mata tiempo Y aunque trato de olvidarte De mi mente no puedo arrancarte Es un momento mirando ahora de esto que siento Que no quiero regresar a tu amor Pero cuando te encuentro, entiéndeme Ay mami, porque yo sin ser esto a mí Todo mi gente extraña Mi cama huele a ti A tu perfume de miel Ay mami, porque me sucede esto a mí Todo mi gente extraña Mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tu dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No puedo escapar de mí Tengo tantas vocales por alejarme de mí Pero dime movie Dile a estos cabrones que la película sigue siendo la misma Que lo que cambia son los personajes Que ahora los creas tener más fe y somos nosotros Como somos los verdaderos, hijo de puta Coro blanco con los BBs, las tramas que se viven, como copos de TDS Por el TDS, yo los mando por el QPJ, coro blanco en QPJ, con más palos de GTA Caudron, what you say En la catro miau Cazándote como el de Gato que lo se ha curao El perito está tan puro, lo deja soldao Y las taquillas de cuerdas como un pari soldao ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! ¡Puerto rico! Que maldita mujer, flau la mujer Si le churi